Como peruanos y guanqueños, festejemos nuestra fiesta patria como se merece y que nos sirva el momento para reflexionar sobre los momentos difíciles que atraviesa nuestro país. Y tengamos la esperanza de que nuestra patria se enrumbe con el desarrollo y la justicia social que nos corresponde. Felices fiestas patrias, compatriotas.